El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos una vez más, feliz semana para todos, nos reencontramos una vez más en este paso a paso, para empezar nuestra tarea a través de tejer hogares, de construir familias, de aprender sobre tantos temas que están en esa bolsa que se llama paternidad y en la que tenemos que fijarnos todos los días, saber qué herramienta tomamos, qué hacemos, qué decimos, cómo comportarnos con nuestros hijos para buscar siempre lo mejor para ellos y para nosotros como padres también. ¿Qué, Moni? ¿Qué más? Leíto, buenas tardes, ya, ¿cierto? Sí, a esta hora se dice tarde. Sí, sí, tarde, ¿por qué? Yo no entiendo por qué, si siguen siendo días. Sí, ¿qué sientes de día? No, ya, feliz tarde, yo sí, pero todavía es de día, pero bueno, feliz tarde. Pasado meridiano, ya. Feliz tarde, no voy a entrar en discusión, hay que elegir las batallas y esto también aplica. Es como extraño arrancar la semana en martes, pero pues ya es martes, así que ubiquémonos y aquí nos hemos reencontrado de nuevo, estamos juntos, tejiendo hogares, como nos gusta. Paso a paso, despacio, pero seguro. Y ahí vamos, así es como se construye esa felicidad de esos chiquitos que todos buscamos, que a veces es compleja, sobre todo encontrarla en ambos lados, que uno esté contento, que ellos estén tranquilos y que haya paz en el hogar. La vaina a veces se complica. Así es, Moni, nosotros solemos etiquetar a nuestros hijos, ya hemos hablado en algunos programas de etiquetar a los hijos, decimos que el uno es muy cansón, que es muy plaga, que es muy juicioso, que es muy llorón. También hay muchos tipos de padres, uno podría decir que ahí está el padre, no sé, el tipo Facebook, que es el que pregunta qué está pasando, el Twitter, qué está pensando. Hay papás tipo WhatsApp que siempre lo han visto y ni preguntan ni contestan. Lo mismo serían los hijos, ¿cierto? Hay hijos tipo celular que hay que mantenerlos cargados siempre a la mano, hay hijos tipo paso a paso que te conmueven, te preguntan, te responden, te regalan una sonrisa todos los días. Pues bueno, ¿cuál es el comportamiento de nuestros hijos? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Y cómo somos nosotros como padres? Ese es el tema de hoy, dando como una segunda parte, Moni, práctica de un tema del que ya habíamos hablado la semana anterior. Hicimos como una introducción del método de paternidad efectiva, o al que espero muchos se hayan como inscrito, se hayan como entusiasmado con esto, de aprender a llevar más o menos las cosas en la casa en paz, sin peleas. Y pues nos quedamos debiendo como esta segunda parte de eso de los modelos y estilos de comportamiento que son. Porque la vida real nos hablaba, es que yo soy voluntad, no me acuerdo bien. Sí, voluntad, mentor, equipo. Pero mi hijo es fuerza o algo así. Fuerza, cooperación. Y bueno, ¿cuáles son realmente? ¿Cómo podemos identificar nuestros hijos? ¿Qué son? ¿Y cómo? ¿Cuál es la combinación o el match perfecto para que la cosa fluya por donde debe ser? O por donde se hace, pues no, yo no creo que haya un deber ser, pero por lo menos donde se hace de una manera tranquila, donde nos ahorramos las mamás tanta cantaleta, tantas peleas, tantos gritos, tantos estallidos, porque no es lo único que tenemos que hacer, educar los hijos, ¿no? La vida sigue y hay muchas cosas que atender. Y a veces esto, ay, nos llena la tasa de una manera. Y pues para evitarlo, si entendemos estos conceptos y partimos de la base, sabiendo cómo actuar dependiendo de los modelos y estilos de comportamiento de padres e hijos, pues se supone, dice el método de paternidad efectiva, que la cosa fluya, funciona. Sobre todo porque todos los hijos, lo hemos dicho siempre, son distintos. Y podemos tener un hijo con ciertas características, otro con otro y con cada uno de ellos hay que actuar diferente. La línea está abierta, 268-6033, para que opinen, para que si ya tienen identificado cómo es el carácter, el modo de comportamiento de su hijo, pues no lo cuenten. Y además, adelanto de una vez, tengan a mano papel y lápiz, porque hoy vamos a tener una práctica muy chévere que nos va a permitir, digamos, conocer ese perfil, ese modelo, ese estilo de comportamiento de nuestros hijos. Pues hoy nos vamos a conectar como desde el humor, ¿no? Porque hace falta a veces para arrancar la semana, para pensar en lo de la crianza de los hijos, ¿no? Porque es que hablamos de modelos y estilos de comportamiento. Pero en general, las mamás como que terminamos siendo siempre las mismas, ¿no? Y aquí hay una muestra. Dentro de todo hay un modo de comportamiento establecido y el modo de comportamiento mamá. Todas son igualitas en toda parte del mundo. Es verdad, es verdad. Todas dicen lo mismo, ¿ves? Hay que reconocer, esto funciona como de la misma manera en la que hoy funcionará nuestra práctica al final, como un test. Si usted de todas las anteriores sacó por lo menos cinco... Y las ha hecho todas. ...perdió el año. Y bueno, creo que todos vamos pasando por ahí modelos y estilos de comportamiento de las mamás latinas recreados en esta parodia, que creo que nos hace sentir algo identificadas. No es un lenguaje muy paisa, obviamente está en mexicano, pero el de no se dice ya voy, sino mande. Señora, ¿cómo es, señora? Ahí estamos todas pintaditas. No me conteste, cúbrenos. Tal cual. Muy bien, aquí estamos entonces para dar desarrollo a este tema que genera mucha expectativa, ¿no? A ver la cosa por donde la agarramos. Así que de una vez le paso a nuestro experto. Julián Sierra está con nosotros, papá de Sebastián. Julián, bienvenido. ¿Cómo vas? Bien, Leo. Papá de Sebastián, de 10 años, e Isaac, de 2 años y medio, facilitador del método paternidad efectiva y es además el co-creador de FAULA. Es una zona... ¿Qué es FAULA? FAULA es una zona de juegos para niños entre 2 y 7 años, donde los papás pueden llevar a los niños mientras ellos van a cine o van a mercar y mientras los niños se divierten, los papás pueden hacer también su vida. Perfecto. Y facilitador del método paternidad efectiva, que es lo que nos tiene aquí, que podemos... ¿Qué es paternidad efectiva para... Para los que no vieron la primera parte, por ejemplo. Para los que no vieron el programa anterior. Ok, la paternidad efectiva es un método que abarca varias ramas o áreas que a los papás nos competen y no deja nada al azar para dejarnos de una forma como entrenados, como papás, para poder afrontar los retos día a día con nuestros hijos y poder tener unos niños felices, tranquilos, sanos, libres y empoderados. Julián, en la calle, o los amigos de los hijos, ¿le dicen, lo notan? ¿Hay algo distinto en tu manera de educarlos? Bueno, sí, con los cercanos, sobre todo con los familiares, pero en realidad el primero que lo nota es uno. O sea, pues, en tu tranquilidad, en tu forma de afrontar la vida. Obviamente no es un manto que te cubre y que ya eres el papá perfecto, el papá santo, que nunca vas a estallar, pero sí te ayuda a que la vida sea un poco más tranquila y afrontar esos retos de una forma más... Pero sí pasa que cuando los hijos están en otro lugar y hay más niños, se nota la diferencia en la forma como te dirigís a ellos, o ellos se dirigen a vos como papá o como reaccionan ante una orden o algo. Uno dice, ¿este qué es lo que hará? Pues, ¿qué haces? ¿Usted cómo hace para que le hagan caso de una? Ese tipo de cosas. Eso se notaba sobre todo con la mamá cuando uno lo practicaba. Que la mamá le decía, no, dígale usted qué, ¿a usted sí le hace caso? Ah, bueno, sí, se nota. Entonces yo le decía, sí lo hacen los expertos. No, pero igual, o sea, hay días en que también no me hacen caso. El método falla. Sí, no es infalible tampoco, pero sí es una herramienta importante para lograrlo. A propósito, pues, si nosotros que lo hemos venido viviendo ya casi dos años, cumplimos leo al aire, ¿cierto? Sí, señora. Ya casi. Al final de todo, uno siempre llega a la conclusión de que la mejor manera es un poco dejar fluir. Pues, no uno, no digo yo, sino pues en general, uno oye hablar a los expertos o a gente, digamos, sensata y dice, no, haga lo que su instinto le diga, lo que le funcione. Y aquí siempre decimos, pues ensayen, no es ley. Pero, ¿qué es lo que propone el método en ese sentido? Es decir, hágalo así. En realidad no, o sea, te da las herramientas para que, son herramientas que ya tienes y te ayudan a encontrar esas respuestas. Porque a veces tenemos muchas ideas que no sabemos cuál utilizar y terminamos lo que tú dices, haciendo las cosas por instinto. Y ya que tocabas el tema del instinto, el instinto, claro, todo papá o toda mamá puede ser tranquilamente papá por instinto. Y en realidad es el instinto el que nos lleva a salvar la vida de nuestros hijos, así como cualquier especie animal. ¿Qué pasa? Que no solamente el instinto nos sirve. O sea, el instinto sí nos sirve, pero como para sobrevivir. Y los papás me pueden decir, yo no utilicé ningún método y ahí están mis hijos. Sí, ahí están, pero los saco a sobrevivir. Que es la respuesta que le dan a uno siempre los abuelos. Y no, en esa época no existía nada de eso, ni tanto diagnóstico de enfermedad, ni disciplina positiva, ni crianza respetuosa. Y veanlos, ahí están. Y trabajan y están aliviados. Exacto, exactamente. Eso es como el tema, solamente por colocar dos ejemplos. ¿Quién le puede enseñar a un perro a cazar? ¿O debería yo enseñarle a un perro a cazar? No, él por instinto caza. Pero ¿qué pasa si yo llevo a ese perro a otro nivel? Y lo entreno, tomo su instinto, además de su talento, y se lo entreno y le doy herramientas más poderosas. Ese perro tranquilamente puede estar en el equipo de antinarcóticos, puede salvar vidas en un terremoto. Tenemos el instinto, pero también se puede cualificar. No, tengo la perra. Cuca se comió un pollito este fin de semana y yo lloré a mojo, te digo. O sea, tengo la perra con el instinto, necesito llevarla a otro nivel. Sí, necesito cambiarle el gusto, por lo menos el paladar. Jenny está en la línea, ya nos llaman al 268-6033, mamá de Steven, de Ronald, de Nicole o Nicole. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Nos alegra escucharte. ¿Tienes opinión frente al tema o alguna inquietud específica? Pues no sé si llamarlo inquietud o opinión sobre el tema, porque tengo una brecha supremamente grande entre los tres. Tengo uno de 18, uno de 13 y una bebé de dos años. Entonces, esa es una brecha súper grande y entonces como uno trata de que quisiera, como lo dicen ustedes mismos, uno quisiera de que los tres fueran como el primero, pero es completamente diferente. El segundo tiene un genio y la tercera, que es la niña, tiene otro muy diferente a como era el grande. Entonces, uno ahorita trata de que con esos que están pequeños no cometer quizás los errores o llevar al mismo extremo que fue con el primero. Pero yo digo que es supremamente difícil uno tratar de que de pronto el del medio sea como fue el primero y que la tercera de pronto trate de hacer como fue el primero también. Yo digo que eso es como tan difícil. No sé si es la paciencia, la edad de uno, el tiempo ahorita. Así es, porque hay más genio que también les ha enseñado a ellos ya que si uno los regaña, los grita demasiado, ya ellos dicen, es que usted no me puede maltratar porque para eso está la línea 1, 2, 3. Y eso es maltrato. Entonces, ya uno hoy en día no sabe cómo actuar con ellos. Si se les da mucha larga, malo, y si no se les suelta también. Entonces, uno dice, aquí, ¿qué hago? Jenny, pues yo creo que la cogiste bien, ¿no? Le está apuntando completamente a donde queremos llegar hoy con este tema. Pero en principio, para responderle de una manera muy general, porque ella se va a quedar ahí muy atenta a ver qué puede tomar y qué le puede funcionar con esto de los estilos y los modelos de crianza. Porque además lo que decía Leo es verdad, uno tampoco es la misma mamá ni el mismo papá con el primero, que con el segundo, que con el tercero. Siempre nos hemos transformado. Cada hijo nos transforma. Somos una mamá completamente distinta, pero sí podemos responderle como grandes rasgos. Sí, o sea, porque todos somos diferentes. Eso tiene una base, era lo que estamos hablando ahorita, de los instintos. Es algo profundo, pero voy a tratar de ser claro de por qué todos nacemos diferentes. Y todo parte, no sé si en las consultas que han hecho en psicología o a veces el médico les preguntan cómo fue su parto o cómo fue el estado gestacional de tu bebé. De ahí parte de esa experiencia de lo que va a hacer que predominen los tres instintos. Normalmente todos tenemos tres instintos, que es el de autoconservación, el instinto sexual y el instinto de relacionarnos. Sin ninguno de esos instintos, cualquier especie se muere. El instinto sexual es el que está representado en las células sexuales como tal, que es el de conquistar, de cómo enfrentamos, cómo logramos ser mejores, cómo ganar. Si el espermatozoide no conquista y no llega, se muere y no con la especie se acaba. El de relacionarnos es el instinto que nos lleva a eso mismo, a conectar con otras personas. Si no conectamos con otras personas, nos vamos a morir. De hecho, el desayuno de esta mañana dependió de miles de personas. Nadie puede decir, no, yo soy autosuficiente. Dependió de muchas personas. Y el instinto de autoconservación es el que nos aleja de todo peligro o del dolor. Todos esos tres instintos siempre van a intentar alejarnos de cualquier dolor y acercarnos al placer o al bienestar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el estado gestacional, todos vivimos una experiencia. Así no tengamos la conciencia. Pero sí hay una conciencia, en realidad. Una memoria. En el alma. Que el bebé está sintiendo algo y percibe con predominancia una sensación diferente. Entonces, por ejemplo, tienes tres hijos. El primero, tal vez la sensación de ese hijo era que se sentía con mucha protección. La sensación era de protección. El segundo, la sensación era de sentirse amado. De esos bebés que siempre le están diciendo, te quiero mucho, te amo, mi amor, mi vida. Al primero tal vez le decía, yo te voy a cuidar, no te va a pasar nada. Vas a llegar a un lugar seguro, un lugar preparado para ti. Ese niño sentía, era protección. Y el tercero, tal vez sentía, era una sensación de presencia. Una presencia que lo abarcaba, que estaba ahí cubriéndolo. ¿Y qué pasa? En el momento del parto, que ahí es donde viene la primera impresión, que es lo que llamamos la herida del niño interior, que se puede acentuar de acuerdo a cómo llevemos la infancia, es que ese niño, que la sensación que tenía era de protección, en el momento del parto, sea por cesárea o sea por parto natural, lo que va a sentir es que la persona que lo debía proteger, no lo protege. Y fuera de esos llegan y lo atacan tres, con trapos, le meten sondas. Lo que siente es una agresión. Ese tipo de niño tiene una herida que es de agresión y su miedo va a hacer eso, que atenten contra él. Entonces, este tipo de niño va a estar marcado por la falta de protección y es lo que lo va a llevar a ser un niño que va a retar, va a enfrentar. Ese es el tipo de personas que están en el grupo de los que enfrentan, de los que logran, de los que pegan primero, porque él dice, yo no me voy a dejar golpear nunca más, porque fue su primera impresión de vida. El segundo, que se sentía amado cuando salió, sintió que la persona que lo debía amar no estaba. Y fuera de eso se la quitaron y se sintió rechazada. Este tipo de personas son los que se acercan, porque son los que siempre están buscando amor. Son las personas que tienden a cuidar, a animar o a alegrar las fiestas o las reuniones familiares, a servir, porque dando es como ellos creen que los van a amar. Y el último, que es el niño que se sentía una presencia cuando sale en el parto, lo que siente es un abandono, siente soledad. Estos tipos de niños son los que tienden a aislarse. Esto es una trampa del yo o del ego, que dice, yo no quiero que me vuelvan a dejar solo, entonces me aíslo. Entonces, esos tres tipos de personas son los que existen. Los que se acercan, los que se alejan y los que enfrentan. Y son los mismos tres que reciben otro nombre, hacen parte de este método. De los modelos de estilo. De estos modelos, que los vamos a ver enseguida, porque en la línea está Leily, mamá de Tomás. Leily, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, mira, yo tengo una inquietud. Tomás tiene dos años, y Tomás es un niño muy grosero. O sea, yo ya no sé qué hacerle, pues él a todas me pega, él grita, yo le hablo por la buena, de ninguna forma, si lo grito, malo, si le pego, malo. Y yo no sé qué hacerle, yo sí veo que él es un niño muy, él es muy, él es muy amigable, él se integra bien en la guardería, y pues la profe me dice que él con ella se maneja muy bien. Y yo le digo, yo profe, es que él a mí aquí en la casa, él me da mucha alidia, y el papá es muy permisivo con él, el papá no, él me dice, no, le pegué al niño, o me dice, vea, regáñalo usted. Yo le digo, usted también se tiene que imponer, porque es que Tomás tiene que hacer caso, porque si no, entonces nosotros no estamos educando a una persona que le sirva a la sociedad y que sea un niño y un hombre a futuro, que sea bien, que es lo que yo busco, que él cuando crezca sea un hombre de bien, que no se deje maltratar ni que tampoco maltrate. Y la gente me dice, no, es que pégale, es que usted tiene que voltearle la manito y en la palma de la mano darle dos palmadas y él no le vuelve a pegar, que yo le hablo. Que también, sí, hay que míralo a los ojos y hablarles, que usted me tiene que hacer caso, pero yo pienso y yo no sé, pues sinceramente no sé qué hacer con Tomás. Leslie, gracias por participar. Tomás ha de ser un niño qué? Es un niño fuerza. 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 Muy bien. Pues esto nos da pie para dejar planteada antes del corte la pregunta que nos tiene hoy aquí hablando. ¿Qué es esto de los modelos y estilos de comportamiento de padres e hijos? Lo hablamos después del corte, al que nos vamos, Leo. Con la frase, Mónica, en Paso a Paso. La frase que nos dice, no existen niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo lleno de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Clarísimo. Nos decía Juan Daniel que él es un niño cooperación, que está muy interesado en el programa para identificar sobre todo qué tipo de perfil es el de su papá, qué tipo de estilo de comportamiento es el de su papá. Volvemos a Paso a Paso. Recuerden, paso a Paso a Paso a Telemedellín.tv, videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, para que estén en ese mamarazo. De natación, todavía tienen tiempo. Ah, el de natación, claro. Mañana entregaremos la beca de Infant Swimming Resort. Así que, atentos, hasta mañana hay plazo para que manden con el, se me olvido, el, ¿cómo se llama? El asunto, concurso beca. Listo. Ahí está. Con eso lo identificamos. Muy bien, Julián, nos fuimos al corte dejando planteado esto de los estilos y modelos de comportamiento. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Listo. Pero antes, para desarrollar el tema, yo les he traído hoy unos hijos, la semana pasada les traje unos hijos que eran unas lumbreras, hoy les traje unos hijos que es como para comérselos. Sí, para comérselos a besos. De esos que la mamá dice, ¿por qué no me lo comí? Entonces, en esto, vamos a ver los estilos de comportamiento reflejados y cómo nos sentimos cuando no funciona o no tenemos éxito con el comportamiento de nuestros hijos. En el caso de Leo, le he traído un hijo que en este momento es un yogur. Sí. Yo tengo un hijo que es más enredadito, que son unos espaguetis, y Moni tiene una torta, un ponqué. Tiene una pasta de hijo, Moni. Ok, entonces, ¿el reto cuál es? Es que nos comamos el hijo con la herramienta que tengamos a la mano. En este caso, Leo se lo va a comer con... A ver, María, me tocó difícil. Un tenedor, Moni. A uno come ese es que yo con un tenedor. La idea es que Moni nos haga cortes finos, equitativos para todos, que alcance para todos los del set. Y yo comerme estos espaguetis con este cuchillo. Tengo todo el programa para... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Uy, eso es Televisión Internacional. Al menos... Hubiera rendido más con unos palitos chinos, le digo. Al menos tres intentos. Yo tengo que partir pedazos iguales. Sí. Uy, madre. Iguales. Iguales, iguales. Iguales, equitativas. Y yo me puedo acabar eso, hermano. Está complicado. Sí, es mejor bogate uno al hijo. Es mejor toma lo bogadito que un tenedor. Y aquí están representados esos tres modelos. Fallé. Ay, Mario. De pronto volteando la cuchara, Moni. De pronto volteando la cuchara al ecuadra, Mar. Esto fue mi mejor esfuerzo. No, pues, ahí pareciditos. Iguales no, pero sí. Creo que después de Manasanta nos acabamos de tomar ese yogur con el tenedor. Ok, hasta el momento, ¿cuál es tu experiencia, Leo, con tu hijo? ¿Qué sentís? ¿Qué experimentás? Hombre, pues, siente uno impotencia, ¿cierto? Incapacidad. Que con la herramienta que tiene es difícil cumplir el objetivo que es tomarse eso. Lo que quiere uno, obviamente, rápidamente es cambiar la herramienta. Ok. ¿Y, Moni, qué sintió? No, me eché. Me eché como al duelo. Al dolor. Se dio al dolor. Imposible de lograr, sí. O sea, queda uno frustrado prácticamente. Exactamente. Exacto. Ok. Se puede ver muy obvio. Y es lo que pasa a diario en nuestras casas. Estamos tratando de actuar con nuestros hijos con la herramienta que no es. Estamos trocando todos los instrumentos. Ok. Entonces, vamos a mirar a partir de esto, ¿cuáles son los estilos de comportamiento? La idea es de que, pues, el de Moni, que es la cuchara, pues, fuera de yogur. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar por el estilo de comportamiento de los niños, los hijos que son fuerza. El hijo fuerza nace del instinto sexual, ¿sí? Que es el que está más enfocado al logro, a la conquista, a competir y a ganar. ¿Cuáles son las características del niño fuerza? Es un niño voluntarioso, es un niño decidido, es un niño líder, es un niño que es muy emotivo, se enoja, expresa su enojo fácilmente. Es un niño que puede liderar fácilmente y mover masas sin necesidad de ser sociable. Es el niño insistente, persistente, que insiste, insiste y logra lo que quiere, que le compren en el centro comercial lo que él quiere y a su manera. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tienen los papás? ¿O dónde los papás lo podemos ayudar que tienden a caer? Que son niños que se pelean con la autoridad. Son niños que tienen poca tolerancia a la frustración y explotan fácilmente. Son niños que constantemente están retando los límites y por esto se pueden colocar en peligro. Estos niños normalmente toman en cuenta sus necesidades y no las de los otros. Entonces, en estas áreas donde los papás tenemos que tener claro que ahí es donde los tenemos que ayudar. ¿Hasta ahí leo uno de los suyos fuerza? Fuerza, sí, un poquito. Es que tengo que ver el test, pero en parte, porque no es tan radical la clasificación, ¿o sí? Hago la aclaración, todos podemos tener de los tres. Incluso tú puedes tener un niño fuerza en el día, un niño que te hace la pataleta más horrible y se revuelca y usted no sabe cómo pararlo, pero al rato te está invitando a hacer la tarea con él, que se vendría a ser un niño cooperación. Y en la noche tienes un niño seguridad que dice, no te vayas mamá, no apagues la luz. Entonces, y estamos hablando del mismo niño. Lo que yo dices es que con todo funciona el tenedor para estarlo chuzando, pues. No, y de hecho, eso es lo que estábamos hablando. Tú puedes criar los hijos a punta de tenedor, te lo puedes comer a punta de tenedor, pero te demoras más, te desgastas más, sufres más, haces más suspiros en el día. Y eso es lo que no queremos. Fuerza. ¿Qué más? Ese niño fuerza, pero vamos a intentar a ese niño fuerza como llevarlo a un punto de equilibrio. Ese niño fuerza, hay que ayudarle en su vasija de la conexión. A veces se desconecta muy fácil, porque es el niño que tiene prácticamente los pies siempre en el aire. O sea, está brincando y saltando por todos lados. Entonces, hay que ayudarle a fortalecer y nutrir esa vasija. Vamos con el niño cooperación. El niño cooperación surge del instinto de la relación. Es el niño que le gusta estar conectado con otros, es el niño que se autoinvita a las reuniones con los amiguitos, es el niño conversador, amiguero, es el niño que primero pone las necesidades de los otros que las de él. Este niño suele ser complaciente. Este niño, al ser complaciente, no se toma en cuenta de él. Entonces, ahí es donde los papás tenemos que ayudarlo. Con este niño cooperación no tenemos problema en la parte de la norma, a diferencia que el niño fuerza. Con el niño fuerza tenemos que luchar mucho, como marcarle el límite y que respete la norma. Mientras que el cooperación es más dócil. Y si nos va, pues el niño que le dices, mi amor, cógeme de la silla y te la trae. Es el niño que levanta la mano y ayuda a la profesora. Ese es el niño cooperación. Ok, vamos con el niño seguridad. Que el niño seguridad surge del instinto o que predomina el instinto de autoconservación. Es el niño que va a buscar, como su nombre lo indica, la seguridad, la estabilidad, el bienestar, estar en armonía, estar relajado, estar tranquilo. Es un niño que normalmente es muy observador, muy analítico, es muy sensible, es un niño que puede ser artista, es un niño que es muy cauteloso a la hora de relacionarse, porque le da mucha importancia a la confianza y por eso coloca muchos filtros. Entonces, por lo general, este niño tiene entre dos, máximo tres amigos, pero que son muy fieles. Más selectivo. Exacto. Así es el niño seguridad. ¿Qué pasa con el niño seguridad en donde lo tenemos que ayudar mucho? Que por estar, a veces, lo puede marcar mucho lo que es la pena, se puede ensimismar y asimismo limitarse para alcanzar grandes logros. El niño seguridad tiende a ser de baja energía, media energía. El niño cooperación es de media energía y el niño fuerza es de alta energía. El niño seguridad no quiere decir que sea de baja energía, porque literalmente es de baja energía, simplemente se las ahorra. Pero cuando tiene que sacarlas, por eso son las aguas mansas. ¿De las aguas mansas? Mírenme. Valentina está en la línea, 268-6033, mamá de Salome. Valentina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ustedes. Muy bien, contento de escucharte. Yo hago mucho lo que es el tema de hoy, lo practican mucho en el jardín donde está mi niña. Porque hubo una charla sobre el tema que el experto que está ahí está explicando las cosas. Pues son más adicionales, pero yo veo que la niña mía es la anterior que él comentó, con pasión. Porque Salome a veces es como digamos, es de dos polos, a veces es agresiva, a veces es juiciosa, pero a veces, ¿cómo yo controlo a Salome? Porque el ejemplo que él lleva es lo de los espaguetis, el yogur y la torta, yo lo hago con un juego. Yo le pongo un juego muy sencillo. Ella es muy, ¿cómo se dice?, muy agresiva, digamos, cuando ve a alguien que no conoce. Entonces yo como veo que Salome es con ese problema, cuando a la persona le comienza a molestar, ella reacciona de otra forma. No es de la que, digamos, ay, le voy a pegar un golpe. Ella llega, alza la mano y al final piensa lo que hizo. Si uno piensa lo que uno ve a diario en las cosas que uno va practicando con ellos, ellos le van dando a uno la respuesta. Como lo, uno, depende como sea usted, lo eduque en su casa, agresivamente, enseñándoles cosas. Pero uno debe mirar cómo está viendo a ese niño, porque ese niño, el de que usted lo tiene en su vientre, usted le va a decir, ah, esta familia es muy feliz, es muy agresiva. Entonces el niño va escuchando todo. Entonces cuando ya estén más grandecitos, ellos van conectando. Ah, es que mi mamá le pegaba en papá, mi papá le pegaba en mamá. Entonces el niño se va a alzar en un entorno agresivo, mejor uno evitar esas cosas. Si va a pelear, no demuestra lo delante de los niños, porque los niños se quedan con el problema. Si cociéndose mascaria, llega al jardín, a un colegio, se va a defender con su mejor amigo, con otra persona. Muchas gracias, pues sí, completamente cierto. Y ella decía que a veces no sabe cómo actuar, porque la niña es una o es otra, y de todo lo que se hereda del vientre y lo que sienten. Mi pregunta es, ¿qué determina el estilo de comportamiento de un hijo? ¿Eso se hereda? ¿Eso se aprende? ¿Eso se imita? ¿Qué hace que un hijo sea fuerza, voluntad? Ok, lo que hablamos ahorita. ¿El nacimiento? Sí, en parte eso nos ayuda a poder identificar y ubicarnos más fácil. Pero es claro que todos somos el resultado de muchos componentes, o sea, de nuestra cultura, de nuestra herencia genética, de nuestra idiosincrasia, o sea, lo que creemos, del entorno en el que nos desenvolvemos y crecemos. Eso obviamente va a hacer que seamos únicos y repetibles, pero todos tenemos algún patrón en el cual nos podemos ubicar. Y bueno, es decir, a partir de acá puedo empezar un trabajo. Sí, es como por decir algo, aquí todos somos diferentes en cara, pero si traemos a un dibujante, el dibujante va a partir de una base, que tu cara es redonda, que tu cara es cuadrada, que tu cara es triangular, y de ahí comienza a construir. Los padres también tenemos como el propio estilo, son diferentes, o cómo combinan los unos con los otros, o dónde radica la ciencia de entender qué modelo o estilo de comportamiento tienen los hijos. Claro, también. Los padres también surgen de un instinto, y vamos a empezar con el padre voluntad. El padre voluntad surge del instinto sexual, que también está enfocado a la conquista, al logro, a competir, a ser cada vez mejores. Al papá voluntad le encanta crecer profesionalmente y ganar. Entonces, las características de este padre, ¿cuáles son? Es que es un papá muy directivo, le gusta decir qué hacer y cómo hacer las cosas. Constantemente está corrigiendo. Este papá normalmente se enfrasca en luchas de poder, tanto con sus hijos como con su pareja. Perdón, Julián, ¿ese papá voluntad tuvo que haber sido un niño fuerza? Posiblemente, puede venir de ahí, pero no necesariamente. O sea, lo mismo que estamos hablando. El entorno también nos puede hacer que migremos de estilos. Y como digo, en un solo día, yo también puedo pasar. Estoy hablando que es cuál es mi estilo primario. Mi estilo primario puede ser voluntad, pero cuando me falla esa voluntad, yo puedo migrar al segundo que me puede funcionar. Y tengo un tercero que no lo utilizo porque puede ser que en toda la vida no me funcionó eso, entonces lo dejé por allá dormido. Entonces, así funcionan esos estilos. Entonces, ¿qué más les puedo decir del estilo de padre voluntad? El padre voluntad normalmente explota fácilmente. Es muy explosivo constantemente. Se enfoca en la organización, en la superioridad y tiende a exigir la perfección. El padre voluntad, si no es bien guiado, bien llevado, puede llegar a aplastar a sus hijos. ¿Sí? Ok. Normalmente el padre voluntad, ¿qué pasa? Hace que los niños se sientan inseguros. ¿Por qué? Porque el papá quiere imponerle la superioridad al niño y mostrarle cómo son las cosas. Entonces, desde pequeños, el papá voluntad, el niño está desayunando y está aprendiendo a desayunar y va para la guardería que tiene que ir rápido. El papá voluntad se desespera y dice, yo lo hago y termina dándole la comida porque no soporta la imperfección de que se le caiga y que coja la cuchara mal, que se le voltee. Entonces, el papá voluntad se desespera. ¿Ok? Quiero hacer una aclaración y es en dos estilos que puede caer, dos subdivisiones que cae el papá voluntad. Puede caer en ser papá tigre o ser papá autoritarista. El papá tigre es aquel papá que planea prácticamente la vida de sus hijos por encima de su voluntad y de las preferencias de sus hijos. O sea, lo que quiere el papá voluntad es por encima de todo el éxito de sus hijos, sin importar su felicidad. Entonces, que le prepara que clase de rugby subacuático, clase de francés, clase de... Ok, el niño no tiene tiempo de respirar nunca porque el papá tigre está listo ahí ya para organizarle. O no le deja hacer las cosas porque quiere la superioridad. O sea, que el niño brille más que su parte de felicidad. ¿Ok? Seguimos con el padre... ¿Y la otra subdivisión? ¿Tigre? Ah, bueno, el otro es el autoritarista. O sea, que es el que impone obediencia a ciegas. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que a veces chocamos con nuestros hijos. Si nuestros hijos somos un papá que caímos en el autoritarismo, vamos a estar explotando totalmente. ¿Y nos falta? Y... No, seguimos... Ah, no, voluntad. Seguimos con el papá equipo. Equipo. El papá equipo es el que surge del instinto de relacionarnos. Es el papá más social, es el papá que está más presente, el papá que pone a la familia por encima de todo, el papá que es el último que se come la presa del sancocho después de que todo el mundo ha comido, es el que se compra la última blusa después de que ya todos están vestidos. Este papá le gusta estar muy conectado, está llamando a los hijos, está convocándolos, haciendo que todos participen, que todos colaboren, haciendo consensos. ¿Qué les parece si hacemos una batillera para final de año para irnos de vacaciones? Ese es el papá equipo. Buena idea. Pero ¿qué pasa con este tipo de papá? Que puede caer en varias cosas, que como es tan complaciente y lo que le interesa es conectar con sus hijos, es muy permisivo y complaciente. Demasiado flexible ya. Exacto, entonces le da dificultad colocar límites y respetarlos él mismo. También le cuesta que el niño asuma las consecuencias por miedo o porque le da pesar de que sufra el dolor. Entonces es el típico papá que al niño se le quedó el cuaderno, cuando el niño ya tiene clara la norma de que él es el que organiza la maleta el día anterior y se le quedó el cuaderno al niño. El papá corre como sea, llama a Uber, coge un bus, coge un taxi, lo que sea, el carro y le lleva el cuaderno al niño. O si se le quedó la lonchera, dice no, mi hijo no sufre, por nada, yo se lo llevo. Pero el niño no aprende. Entonces es el papá aquí. Y finalmente. Y tenemos el papá mentor, que también surge del instinto de autoconservación. Este papá es normalmente tranquilo, es el papá que normalmente está presente, pero haciendo preguntas al hijo. O sea, le dice tú qué crees, a ti qué te parece, crees que está bien, le da opciones. Este papá puede caer en una tendencia que se llama papá helicóptero, que está siempre sobrevolando la zona, viendo a ver qué está haciendo el hijo y preguntándole para dónde vas, qué vas a hacer, crees que puedes hacerlo así. Este papá puede estar a veces ausente y puede ser permisivo. ¿Por qué? Porque no está totalmente con la seguridad, dándole la seguridad a su hijo. Entonces aquí es donde vamos a ver lo de la combinación perfecta. ¿Cuál es el papá que yo necesito ser para cada estilo de hijo? ¿No hay un estilo mejor que el otro? No hay un estilo mejor que el otro. Vamos a la línea porque está Leidy, mamá de María José y Samuel. Leidy, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leidy. Te escuchamos. Hola, muchas gracias. Qué bueno poderme comunicar con ustedes. Mira, mi nena María José tiene cuatro años y escuchando al experto, a Julián, ella es una niña fuerza porque es temperamental, es fuerte. De hecho, en el jardín, la profeis es líder totalmente. Es una niña pues súper determinada que opina, participa, propone actividades. Y viendo, pues, como los tipos de padres, no sé, yo creo que soy como una mamá que será voluntad. Porque yo soy de la que la meto en todo lo que puedo, que en natación, que en gimnasia, karate, igual a ella, todo por ahora le gusta, todo en todo lo que está le gusta. Entonces, yo saber, y también soy una mamá, digamos, en la autoritarista, un poquito explosiva. Porque cuando uno sigue las normas, yo exploto. Entonces, es como para saber yo cómo manejo todo esto. Y muchas gracias. Qué bien, Leidy. Y muy aprobado porque entonces ahí está combinando fuerza con voluntad. Exacto, esos cortocircuitos. Manera de combinar es lo que vamos a ver después de él. Corte. Después del corte, que nos vamos con un video. ¿Esta niña qué será? ¿Qué será? Video, fuerza, voluntad. Yo creo que lo ponen a ser fuerza uno. Más bien. Final e inesperado. Ya, volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. llegamos a nuestra práctica después de ver a Sara de Aguadalupe nuestro mamarazzi para aprender un poco más de estos modelos, Moni, ¿cómo es la cosa? las combinaciones, por favor de forma sencilla las combinaciones que más funcionan es que si tú tienes un hijo un hijo fuerza, perdón el hijo fuerza necesita un padre que sea mentor ¿por qué? porque el padre mentor viene de la autoconservación y el hijo fuerza está expuesto siempre el peligro, está a mil, va como una bala y el padre mentor lo puede hacer aterrizar el padre equipo es el que puede tener más facilidad porque tiene un niño de cooperación son los únicos que hacen un match más perfecto y no tienen tanto conflicto el único es de que se dejan por fuera sus pasiones y sus intereses por ser muy complacientes con los demás tenemos el papá que es fuerza papá voluntad, perdón con el niño seguridad ese niño seguridad que está muy anclado a la tierra que está muy pegado al piso necesita ese papá fuerza ese papá voluntad que lo impulse y lo ayude a alcanzar nuevos logros nuevas metas nuevos retos entonces en forma sencilla sería papá voluntad con un niño seguridad papá mentor con un niño fuerza y papá equipo con un niño cooperación ejemplo hacemos un ejemplo sí algo que funciona mucho es que primero le marques la línea clara al niño y luego le des opciones ejemplo el niño está en la mesa y la línea clara es de que la mesa la mantenemos ordenada y limpia y el niño hizo un reguero de lo que estaba comiendo papá voluntad le puede decir la mesa la dejamos organizada y limpia con qué quieres limpiarlo con el trapo rojo o con una servilleta el papá equipo podría decir esto marca la línea clara le da también opciones pero también le puede decir o tienes una solución mejor o sea deja pone al niño que también participe y el papá mentor que va a hacer con un niño fuerza no le dice cómo simplemente le dice cómo crees que puedes limpiarlo o cómo quieres hacerlo le puede dar opciones o simplemente dejar que el niño las encuentre porque es tan importante que con un niño fuerza tú le entregues el poder porque no es no es lo ideal que entres a pelear con él nunca te va a funcionar tú quieres que el niño vaya y es hora de bañarse no le des la orden directamente simplemente cámbiale la forma de transmitirle la autoridad y le dices hijo con qué quieres bañarte con la toalla de capucha o la toalla de paticos con ninguna con esa mesa no me baño o qué quieres llevar a bañarte los barquitos o los muñequitos de dinosaurios claro uno cae mucho en el te quieres bañar obvio que no no le estás dando esa opción no le estás dando la opción de bañarse sí o no le estás dando opciones y él se siente en ese poder de que puede elegir pero si yo lo cierro va a ser resistencia ¿por qué? porque es un niño que viene con una herida de agresión y todo va a sentir que lo van a agredir pero eso es importante identificar porque además el papá será una cosa la mamá será otra cosa el hermanito será otra cosa el niño será otra cosa y existe un test entonces para identificar qué tipo de padres somos y qué tipo de hijo tenemos exacto pues vamos a ver algunas de las preguntas por ejemplo del test pero la idea es que escriban a dónde vamos a colocar en el whatsapp en el 300 462 54 84 300 despacio 300 462 462 54 54 84 84 o me pueden escribir 300 462 54 84 me dejan el correo y yo les estaré enviando los dos test y adicional a eso les estaré regalando la repetición de una masterclass que tuvimos la semana pasada acerca de las tres claves que utilizan los padres para que los hijos les hagan caso sin gritos sin amenazas es un video sí que dura más o menos dos horas donde van a responder preguntas muy comunes que tienen los padres y los dos test uno para determinar el comportamiento del hijo y otro para determinar el comportamiento del padre vamos a ver algunas de las preguntas de cómo reconocer al hijo por ejemplo sí para que nos antojemos y lo hagamos pueden ir quien tenga papel y lápiz ahí el siguiente test se ayudará a identificar qué estilo de comportamiento predomina en tu hijo primero cuando tu hijo o hija llega a una fiesta A decide a qué jugar y asigna roles B se muestra tímido y le cuesta trabajo integrarse al principio C invita a más niños a jugar ¿cuál será los tres? segunda pregunta cuando establece reglas rígidas tu hijo A responde con actitud retadora B la sigue C está al pendiente de que los demás la sigan junto con él o con ella tercera pregunta cuando tu hijo o hija tiene que intentar una actividad que no ha hecho antes A lo intenta emocionado B se resiste le da miedo C se anima si ve que otros también lo hacen bueno y por última le damos esta última que sería la número cuatro ¿tu hijo pide permiso cuando quiere hacer algo? A no B sí C a veces y así nos vamos yendo ¿son cuántas preguntas Julián? 15 15 la última es cuando algo no le gusta lo dice seas tía trata de que no se le note y parece feliz pues ahí vamos identificando entonces los hijos para que escriban vamos a ponerle el teléfono al que hay que escribir también en nuestras redes para que lo puedan conseguir fácilmente y se contacten con Julián para que nos envíe de vuelta el test de padres y de hijos ¿hay algo del desarrollo que hay que aclarar? Ah ok para que no se confundan de que a veces uno dice pero mi hijo tiene comportamientos fuerza tiene comportamientos cooperación esto depende también de la etapa de desarrollo de los niños porque los niños normalmente los más pequeños a la etapa de los dos de los terribles dos van a encontrar que lo único que van a decir es un niño fuerza pero en lo más profundo predomina uno de los instintos para eso hay una mira láser este solamente estamos haciendo el corte del pastel con cuchillo pero en realidad hay una mira láser donde el papá puede determinar la esencia real de sus hijos pero eso sería para un próximo programa donde se trabaja la esencia de los hijos así nos queda pero ya que terminamos el programa miramos el test habrá forma de que me prestes la cucharita para terminar con la herramienta adecuada con la herramienta adecuada yo si ya me comía al hijo hace rato nos vemos mañana muchas gracias Julián por acompañarnos por mostrarnos este método y mañana nos vemos con otro programa muy interesante además porque es un día muy especial 21 de marzo día mundial del síndrome de Down aquí estaremos conmemorando esa fecha y desmintiendo mitos a propósito de este síndrome nos esperamos dos de la tarde chao chao ahora sí con cucharita más fácil con cucharita más fácil la comida que me gusta es la sopa la espagueti el jamón y el chile la salada pan con quesito la cereal la cereal la cereal Gracias por ver el video.